Bueno, pues sale de un ciclo que llevo escribiendo desde hace tres años más o menos y que he tenido la suerte de colaborar con Rodrigo, Rodrigo Ferreira, nuestro contatenor. La primera pieza la compuse dentro de las actividades del Conservatorio Superior de París donde realizaba mis estudios y pues digamos que al principio no tenía la idea de que iba a ser un ciclo pero luego venía la pieza de graduación que es la que le llaman en Francia la pieza de premio y entonces pues se me ocurrió seguir con esta inmersión en los textos de paz. Y entonces pues bueno ya teniendo las dos primeras piezas le propuse al maestro Ariane pues terminar el ciclo con la filarmónica porque además el ciclo es de instrumentación creciente es decir que la primera pieza fue para 15 instrumentos, la segunda para 22 y ya la tercera con orquesta. Las dos primeras tienen electroacústica entonces oyendo un poco más y la tercera dije bueno con orquesta sinfónica pero sin electroacústica. Y los poemas el primero viene del libro Ladera Este y se llama Custodia y los otros dos poemas vienen del libro Árbol Adentro. La segunda pieza del ciclo está basada en el poema Coda y la tercera está basada en el poema Árbol Adentro tal como también se llama el libro el poemario de Octavio Paz. Bueno desde ya es una suerte tener tres piezas compuestas para mí, para mi voz Antonio me conoce, me vio cantar en óperas y todo esto y es una colaboración larguita ya porque era 2010, cuatro años cuatro años al final de esta trilogía de Octavio Paz y lo que me gusta es que su escritura se desarrolló cada vez más, cada vez más y al final llegamos a una pieza completamente acústica hoy y para mí Contratenor que trabajó nuevamente con ensamblos barrocos y todo es una suerte grande cantar con una gran orquesta. Digamos, lo que sigue después de este tuto orquestal donde están los pícolos y las cuerdas tocando un poquito como jarana a partir de ahí sí hay un espacio, yo le llamo espacio prelúdico cuando estamos amaneciendo, antes de que empiecen las seis o siete de la mañana un poquito antes, siempre hay ese espacio que no pasa nada y que pasan muchas cosas justamente porque no pasa nada y entonces, digamos que musicalmente sí trato de abrir ese espacio desde el momento donde empieza esta sección de tuti progresivo de la orquesta y entonces el tiempo se vuelve más elástico, más lento y se respira más, hay una articulación mucho más respirada con mucho más respiro entonces, y sí absolutamente tiene que ver con el hecho de que a partir de ahí es donde se articula la palabra amanece y antes, bueno pues hay muchas cosas es que también los versos, el verso de paz tiene momentos más explorativos, ¿no? donde hay unas imágenes que pasan como cometas y te queman y que no puedes más que quedarte un poco sorprendido y de la luminosidad de los versos, ¿no? por ejemplo, tus miradas lo encienden y sus frutos de sombras son naranjas de sangre, son granadas de lumbre bueno pues, digamos, tú lees esto y todo es incendio todo es fuego un poco entonces es deslumbrante también como poesía no nada más que él utiliza las palabras lumbre, encienden sino que a nivel sonoro es deslumbrante, ¿no? y entonces, pues, paz mismo tiene una exploración sonora y, ¿cómo decirlo? enciende muchas imágenes que obviamente se transforman se convierten en música en pasajes más explorativos donde las cosas pasan más rápido más nerviosos y que después se contrastan obviamente con esta palabra que paz la pone al margen derecho de manera muy... parece sutil, pero dice mucho el hecho de que él ponga en el margen derecho la palabra amanece porque definitivamente crea un corte y un nuevo espacio en el poema y a partir de ahí entramos a este amanece a este espacio prelúdico de amanecer el interés de utilizar un contratenor aparte que es una cosa muy rara ver un hombre cantando así agudo es ya una cosa, uh, es rara pero es que esta voz permite sonidos súper puros y simples a la vez que son muy agradables para la música barroca también para la música contemporánea pero hay la ventaja de utilizar la voz de pecho porque yo canto en la voz de cabeza, en el falsete pero puedo ir abajo y cantar grave como un barítono entonces Antonio utiliza mucho los cambios de registros y a veces puede ir al agudo que puede ser un agudo potente y bastante lírico pero puede ser algo más íntimo más piano, más dulce no quedaría completa la explicación de por qué utilizar un contratenor si no mencionáramos el hecho de que estos tres poemas giran en torno al amor Octavio Paz me parece más allá del gran intelectual y del hombre universal y cosmopolita que fue y con inclusive actividad cultural y podemos decir de opinión muy fuerte en nuestro país internacionalmente fue un poeta del amor me parece que eso es lo que a mí por menos personalmente es lo que más me ha llamado de él esas idas y venidas a sus reflexiones en torno al amor que las concretizó muy bien o las plasmó muy bien en este libro de ensayos La doble llama Amor o erotismo y bueno estos poemas van formando todas esas reflexiones pero de manera más musical y de manera más tal vez un poco más intuitiva que en un ensayo pero de todas maneras bueno son poemas en torno al amor entonces el amor de pareja de hecho entonces utilizar la voz de un contratenor que aparte es barítono da la posibilidad de crear una pareja en una sola persona por decirlo así porque tiene el rango bueno que normalmente eso sea a una mesosoprano por ejemplo y también tiene el rango de un barítono entonces finalmente a nivel sonoro se logra lo que Paz propone en el primer poema que utilicé en el ciclo que es el uno en el otro sin nombres entonces aquí están las dos voces fundidas en una sola persona y esas dos voces pues ya no tienen un nombre una es contratenor la otra es barítono pero resulta que utilizamos las dos y pues están completamente fundidas entonces es dos que se funden en uno y es lo que a nivel poético Paz propone en estos poemas es de verdad de admirarse diría yo la actividad y el riesgo musical de la filarmónica en hacer creaciones de compositores de mucha voluntad de decir cuando tomamos el riesgo de hacer cultura que eso que mejor homenaje de rendir a Paz sin hacer cultura